Hola, no sé si me veo en la cámara porque es la primera vez que hago un vídeo acá en la vida real. Bueno, coso, hoy les voy a enseñar un pequeñito tutorial para crear un juego de Roblox. Bueno, ok, vamos a ir ahora con la tablet acá. Bueno, lo pongo. Ahí volví. Bueno, aquí tengo la computadora, donde creen... Oh, clásico, que yo representé como lo monto en el centro comercial. Primero, la primera, tienen que agarrar alguna cuenta. Yo agarraré la de Gustavo, ya que es la que va... ya que es la que agrega parte de mis creaciones. Hago fin de son. Ok, acá. Ahora tienen que tocar a un botón que dice crear. Para que se den una idea, es este. Está al lado de tienda de avatar. Ok, le hacen clic al botón que dice crear. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora que me cargue. Ok, ahí tenemos mis creaciones. Simulador de ser gigante que dentro de poco lo voy a poner en público. Ah, y también acá abajo tenemos otro juego del otro centro comercial acá abajo. Que se va a tratar de una pizzería y que lo voy a subir dentro de poco ese juego. Bueno, vamos a continuar. De mí que es su familia uno. Aunque no soy tan experto en construcción de Obis en vez de otros juegos. A ver, voy a agarrar. A ver. Flat Terrain. Flat Terrain que significa piso de terreno en inglés, creo. O eso era lo que me dijo mi maestra de inglés. Eso. Bueno, esperen. Que ya vuelvo con otro... Esperen, que ya ahí volví. Acá a la derecha tenemos todos los catálogos de las cosas para construir las cosas. Acá en tendencia tenemos los más usados. Esenciales para crear un mundo. Yo en caso voy a usar Realistic Sky, que significa cielo realista en inglés. Sí, según. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí se me buggeó de nuevo. Tengo que volver a tocar inicio y miren cómo queda este cielo. Está bonito. Me recuerda al de Brookhaven. La tendencia mundial de Roblox. Bueno, acá en donde dicen Search pueden buscar cosas o algunas construcciones. Yo por el caso voy a poner... A ver. Mickey Mouse. O sea Mickey Mouse. Ahora tengo tres opciones. Ahora tengo varias opciones, aunque voy a escoger la primera. Mickey Mouse. Tal vez voy a hacer algún juego de Killer de Mickey Mouse. Voy a probarlo. Voy a añadir esto acá. Acá tenemos Killer Mickey Mouse. Para que lo entiendan, sean... Bueno, no sé cómo entienden. Es como Mickey Mouse así, no. Acá tenemos... Ahora acá agarré varias skins de Mickey. Ay, se me buggeó el coso. No, se me buggeó el amigo. Ahí lo tenemos. Varios Mickey Mouse. El Mickey Mouse normal. Uno vestido raro. Anotalkin. Mickey Mouse. Mickey Mouse House. Party Mickey Mouse. Party Mickey Mouse. Mickey Mouse. Dream, Boat, Willy. O sea, del... O sea, el Mickey Mouse de Steambo, Willy. Para quien no conozca en ese corto, fue uno de los primeros cortos de Mickey Mouse que catalputaría a la fama. Bueno. Acá tenemos Neon Mickey Mouse. Qué bueno. No sé qué... Yo no me acuerdo qué significa. Bueno. Ahora voy a agarrar el mapa. Esperen que hago... Ahí. Pero si se fijan bien, está flotando este mapa. Pero para evitar eso... Miren, tienen que tocar este botón que dice... A ver, un botón... Acá. Botón que dice mover. Así van a poder correr las cosas. ¡Otra vez! De nuevo esto. Acá. Misión. ¡Uuuh! Se me buggeó todo el rato esta cosa. Ok. Ahí. Cortar. Seleccionar. Ahora le va a aparecer un par de fichitas. Esta es para moverla a la izquierda. Esta es para moverla a la derecha. Esta derecha. Y esta de color verde. Esta es para moverla adelante o atrás. Y acá la flecha de color roja es para... Es para llevarla arriba o abajo. Ok. Voy a meterlo... A ver, un poquito más abajo. Y ahí. Ok. Ahora le diré cómo colocar alguna estructura. Ok. Esperen. Ok. Para colocar una estructura tienen que ver este botón. El coso. Seleccionar alguna de estas con un pequeño... Con un pequeño flechita que está por acá. Llegan a notar la flecha. Creo que sí. Bueno. Le hacen clic con este botón. Apuntando alguna cosa que vos quieras. Y le tocan. Aunque puede a veces que aparezca en eso. Aunque simplemente ignorenlo. Ya que solo son las scripts. Que no me... Que creo que eran FPS. Acá tenemos naranja Mickey Mouse. Ok. Ahí. Ahí. Ahí lo tenemos. Y ahí. Ok. Y si quieren probar su mundo. Simplemente es re sencillo. Ahí. Llegan a notar un botoncito. Que hay una persona. Y una especie de X por acá. Pues este. Tienen que tocarlo. Para así poder crear esto. Para así poder entrar al mundo. Que ahora se llama Flan Terrain. Acá entré al mundo. Ok. Voy a mover un poco mi personaje de Roblox. Ah. Y también siganme en mi cuenta de Roblox. Llamada Ghost Dago. Ok. Aunque será un poco complicado. Mickey Mouse. Si no. Oh no. Me quieren matar. Ah. No. No me quieren matar. Eh. Bueno. Me quieren matar. No. Mejor me saco de esto. Bueno chicos. Ahí tenemos un pequeño resumen. De cómo crear un coso. Un mundo de Roblox. Síganme. También sigan al canal de mi hermano. Que se llama Mickey y su familia 1. Ah. Y también. Y estoy haciendo este video. Con temática de Mickey Mouse. Y con algunos globitos. Porque dentro de poco. Se cumpleaños de mi hermano. Y lo voy a celebrar de Mickey Mouse. Y chao.